El concejal de Nuevo Horizonte, Francisco París. Concejal, buen día y gracias por atendernos. No, buen día, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, queríamos dialogar con usted. Los saluda también Nacho Tolosa, que está en la mesa nuestra trabajando. París, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. Bueno, en el día de ayer hemos recibido otra vez nuestro corresponsal JJ López y a través del informe también sobre la preocupación de ustedes en relación a Arito y Monticas, las empresas que hacen el servicio sobre la Ruta 33. Y nos llamó la atención, dado que nosotros venimos desde hace dos años por lo menos reclamando sobre la situación de estas empresas en nuestra ciudad. Le voy a leer textualmente y rápidamente un proyecto de comunicación de aquí del Consejo de Rufino, visto que los diferentes reclamos de usuarios con respecto a la deficiencia en la prestación de servicios de la empresa Monticas, que cubre el trayecto Rosario-Rufino, considerando que es un tema que siempre está en el tapete de nuestra sociedad por las reiteradas situaciones que se vienen dando en los últimos tiempos, que es de público conocimiento, que en varias oportunidades se han hecho reclamos por parte de los usuarios que utilizan este servicio sin no tener respuesta alguna, que se iniciaron oportunamente expedientes a nivel provincial y nacional en la Secretaría de Trabajo y Comisión Nacional de Transporte, donde a las fechas se están esperando resoluciones oficiales, que esta situación genera malestar en la gente, que a diario utiliza este servicio por cuestiones laborales de salud o por el simple hecho de viajar por temas personales, en un servicio público que debería darle al usuario todas las garantías necesarias y hasta la fecha no se han obtenido. Bueno, es más extenso el bloque del Frente Progresista instruir al señor Intendente Municipal a realizar en forma urgente los reclamos necesarios y asimismo comprobar el movimiento de los expedientes que se iniciaron con motivo de los reclamos presentados oportunamente por los usuarios del servicio de la Secretaría de Transporte de la provincia y a la Comisión Nacional de Transporte. Bueno, también tenemos lo que ha solicitado el senador Enrico sobre esta situación. Ayer, Nacho, bueno, usted ya lo conoce, el tema que en el Consejo en alguna forma se presentaron dos representantes o ustedes invitaron dos representantes de la empresa Montica y Arito donde, bueno, han decidido darles una posibilidad más porque son empresarios de ahí de Venado Tuerto, pero en alguna forma con esta situación frenan un poco el reclamo que por lo menos desde Rufino se viene haciendo reiteradamente y lo único que estamos esperando es que haya un accidente grave como para tomar medidas. Por eso, cuando hoy vemos este mensaje suyo, esta nota, donde tiene una posición un poco distinta, porque realmente si pasa algo tendríamos que hacerle reclamo ahora a los concejales de Venado Tuerto porque en alguna forma están frenando esta situación y le quiero señalar, lo que dijeron estos dos empresarios en Venado Tuerto lo dijeron hace dos años aquí en Rufino cuando fueron citados al Consejo Deliberante. Perdone que le haga toda esta introducción, ¿no? Sí, sí, no, no, por favor. El tema es así, yo creo que fue una cuestión errónea de uno de los concejales que salió a hablar de forma prematura antes de que terminara una charla y tiró una especie de examen que no, de forma particular y sea un impersonal, ni siquiera de bloque, con lo que yo estaba adentro interpelando a las personas y escuchando sus propuestas maravillosas que venían a hacer que me parecía que hace 30 años que venimos sufriendo esta problemática y ahora se agrava en el sentido de que aparte de todo eso es un servicio que fue comprado y comprado no sé si comprado, pero la administración fue adquirida a través del grupo Flecha Bus, que lo hace a través del grupo Martínez es una sistemática que viene adquiriendo empresas quebradas o complicadas y que en forma sistemática a través de los años y viene monopolizando los sectores y los distintos corredores del país por lo cual yo digo que, primero que esta empresa es muy, tiene muy cuestionada a nivel nacional por varias sospechas, ¿no? Incluso tiene abiertas investigaciones por todos los frentes entonces dejarle prácticamente el monopolio porque no nos olvidemos que ellos manifiestan que tienen el 90% de los servicios de tráfico a Rosario de la ciudad de Venado Puerto y yo lo que me planteaba un poco es también un poco pensando en... yo les digo que eso es un monopolio o sea... Claro, lo suyo, concejal, es más coherente en decirle, bueno, hay que reducirle la concesión del 50% que es lo mínimo que habría que hacer lo que le dijeron los dos empresarios en la reunión que tuvieron con todos los concejales en Venado lo mismo se lo dijeron hace dos años cuando vinieron aquí en Rufino o sea, y no dieron respuesta de nada No me cabe ninguna duda el tema, lo que yo pensaba un poco prudente porque una empresa para hacer servicios intermedios o sea, no es fácil para lograr todo el servicio de intermedia así los servicios que son de forma directa que salen desde acá ya por eso que yo planteo la no revocación absoluta de la concesión pero lo que digo también, aclaro la nota del informe es que eso también debería estar a prueba por un tiempo de un año mínimamente para ver cómo responde el 50% que les queda y el resto, repartir a las empresas chicas que puedan acotar el servicio tengan empresas que sean que puedan tener la altura de la circunstancia en el caso de estructuralmente hablando porque cuando uno tiene una en el caso de la empresa Verde que tenemos en Venado Torto que tiene dos servicios a Rosario y eso, la estructura les da muy bien para cubrir los servicios cubrir los refuerzos para poder mantener su clota y no en el caso como vemos a Lito Montilla que viene a los tumbos desde hace un montón de tiempo personalmente yo la padecí en tiempos de estudiante es una cosa que es una barbaridad que no resistan a eso por ningún tiempo y vamos a darle más oportunidades más tiempo a esta gente creo que no no se lo merecen y se podría aprovechar la oportunidad que también tenemos un senador que está también preocupado por el tema creo que ojalá que la provincia y la nación han oído porque hay parte bastante hay bastantes actores que tienen que ponerse de acuerdo en esto nosotros podemos reclamar y zapatear todo lo que queramos pero no somos los que tenemos la potestad de revocar o de tirar la licencia la concesión para atrás y teniendo en cuenta también que atrás de esto hay una empresa que tiene mucha llegada al Ministerio de Transporte que es Flechaú y lo único que pueden hacer los usuarios es empezar a nuclear y se van a dar cuenta de lo que es Flechaú y cómo viene trabajando sistemáticamente y cómo tiene tanta llegada a la nación y por eso también que se hace cuando uno lucha con estos semejantes delifantes es muy complicado entonces la postura es empezar a ver cómo podemos darle un freno principalmente por el monopolio porque creo que esto cuando uno le da la posibilidad a las personas elegían elegir viajar pero acá hay uno con vidrios de colores que compran colectivos de dos pisos acá la gente lo quiere los colectivos de dos pisos quiere viajar sentados seguros que el colectivo sea con las cubiertas en condiciones climatizados como corresponde tener que respetar al usuario eso principalmente y más cuando tenemos servicios de corta distancia o hasta Rosario viaja hasta Mar del Plata viaja hasta el sur bueno pongámosle pero en estos casos no en estos casos tenemos la gente que quiere viajar segura y quiere viajar que se cumplan en la medida posible los horarios yo entiendo que la ruta 33 es muy complicada porque está muy complicada pero lo que no les creo que toda la pero la ruta es que hacen eso esto mismo viene haciendo desde hace muchos años entonces bueno yo creo que no no resiste más defensa de parte al menos nuestra y lo que salió en la nota del informe del día antes de ayer que fue lo que más me enojó particularmente nos enojó como nosotros nos sentimos mal nos sentimos mal como rufinense porque vemos que en alguna forma Venado Tuerto está avalando porque dos empresarios pertenecen a la empresa de decirle bueno vamos a dejar otro tiempo pero ya creo que los tiempos se terminaron concejal en el sentido que hasta la Comisión Nacional de Transporte por solicitud del Consejo Liberante de Rufino le ha enviado todas las actuaciones que han hecho que son varias contra los colectivos de de Montica y que están confirmadas entonces calcule que hace unos días sale un colectivo de ahí de Rosario y a los 200 metros se queda los colectivos que quedan acá en la ruta los que se han prendido fuego ya calcule que de Rufino ¿cuántos chicos irán? Los días domingos por lo menos se llenan dos colectivos y van como si fueran Hacienda Concejal y estamos hablando que a la vez esos chicos van entrando en todos los pueblos que ya tenían que tener algún colectivo directo también pero por lo menos que haya un servicio que tengan la seguridad de los padres que van a llegar sin problema arriba la cucaracha no tienen ni aire acondicionado muchas veces o le ponen aire acondicionado en vez de ponerle calefacción en los días de lluvia dentro del colectivo también se nota este tema de que no están bien las cosas concejal una consulta usted como Edil Benadense ¿cómo tomó esto que le dijeron los delegados de Arito y Monticas sobre la promesa de mejorar de forma pronta? ¿cómo lo tomó? yo te tomé como tal cual lo dije yo no creo ya promesa hace 20 años que lo venimos escuchando y aparte uno de oportunidades venimos le fui interpelando a ver cómo era como estaba constituido ellos como empresa hasta que bueno hasta que salta el tema de de quiénes son y a mí no me dan ningún tipo de garantía por más que promesas que me den seguro no se les puede si así se me siente de que se me sienta uno puede hablar la charla y puede escucharlo con respeto y hacer todas las preguntas porque tampoco salirles a creer porque sí más con tantas oportunidades y con tantas quejas y reclamos creo que es una oportunidad que tenemos en la zona para poder abrir el juego a otras a otras empresas y poder terminar con el monopolio creo que en definitiva en broma todo es el monopolio es que es lo que no va dar oportunidades a la gente a elegir y entre ellos a mejorar el servicio por una cuestión de lógica comercial claro consejal lo que pasa que vamos a salir a llorar todos juntos después cuando tenga un accidente uno de los colectivos y que ya sea tarde ¿no? por supuesto por supuesto que es así el tema es que o sea el tema el tema es que también fue no es nuevo para eso para eso que las cosas por ahí salen a la palestra y pareciera como que o sea se trató ahora como la primera vez como ustedes hicieron el reclamo o sea Rufino acá tuvo reclamo en la concejal el rostro lo estaba viendo se hizo lo hizo hace el año pasado el 2013 se hizo un reclamo muy parecido incluso vinieron los de la la dirección de transporte para hacer una inspección hicieron una en realidad fue en medio una 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 lo hicieron pero porque realmente el problema viene en retiradas oportunidades reclamados por el cuerpo legislativo ¿no? yo lo lo invitaría esto no es ninguna obligación que ustedes le solicitaran los reclamos efectuados y más lo que ha surgido en el consejo en estos últimos días sobre estas empresas porque en alguna forma van a avalar su posición también en esto ¿eh? si yo creo que también hoy vamos a ver cómo termina la sesión de hoy que va a haber presentaciones una presentación del diote nuestro y va a haber una presentación del del partido radical o sea del frente progresista civil social también creo que va a haber una presentación hoy también va a dar va a arrojar algún dato más la sesión de hoy como puedan los distintos bloques a través de lo que vayamos a presentar hoy justamente lo que estoy presentando es un resumen de lo que sacó el diario ¿no? vamos a ver qué pasa por eso yo creo que lo que no para tranquilizar un poco a la población de los ríos no se haga eco de lo que salió el día martes del informe porque eso fue una palabra apresurada de un concejal que salió a hablar en un momento inmediato sin analizar en forma concreta la situación ¿no? el diario lo usó la prensa lo usó como una cuestión dada de esta ya nosotros en alguna forma contemplamos que son dos empresarios venadeses y que ustedes desde el consejo tengan que darle una posibilidad pero no son empresarios venadeses en este momento en este momento pero tienen acciones en flecha bus eso no son tienen puede haber empresarios de venados que tienen algunas acciones en flecha bus los que vinieron acá es consejo administrativo empresa argentina que es directamente bueno fueron las primeras empresas las primeras empresas las últimas empresas que se compran por parte de flecha bus y yo le pregunté a ver si tenían idea de la cantidad de empleados que tenían de la ciudad de Venado Tuerto y me dieron vuelta hasta que me hicieron que había 50 empleados pero también tuvieron una forma amenazante hablar de la cantidad de gente que habían despedido este último tiempo a mi particularmente me quedé mal después de la reunión yo no leí lo mismo que les hago otra parte del consejo pero creo que en general el consejo está bastante de acuerdo con esto nos tranquiliza nos tranquiliza un poco lo que usted nos dice en relación a la nota de ayer porque parecía como que nuevamente Venado surge con un tema donde bueno todo lo que se ha reclamado queda en la nada exacto no 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 yo creo que esto tendríamos que ponernos firmes toda la zona la única manera de poder lograr un cambio es que se atractemos todos como debe y ojalá podamos aprovechar la oportunidad de perderla acá no se trata de empresarios de la nada se trata de un holding mucho más pesado que tenemos que ponernos firmes y hacernos escuchar por eso lo que por eso quedaré lo de fecha en la en la nota para que no se crea que esto estamos que acá está en juego o gente o empleados únicamente de la ciudad de nada cierto consejal si se le saca la concesión del 50% a monticas y arito hay alguna otra empresa que pueda cumplir con ese 50% no son datos que yo no te los podría dar no habría que llamar a licitación claro el proyecto pongo de llamar a licitación y empezar a ver yo creo que hay empresas incluso hay empresas chicas que podrían hacer servicios servicios directos en la ciudad en cada ciudad también se podría llegar a plantear distintas empresas hay 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 mucho para trabajar y por eso no salir como loco así vamos a revocar todo el servicio porque también tenemos los chicos que tienen que seguir viajando momentáneamente así que hay por eso un poco de tener un poco de prudencia de eso se trata no ante uno a veces en el globo de la locura dice vamos tiramos todo y bueno no es tampoco tan así vamos a ver por eso propongo el 50% que es el 50% a nadie y después vemos y lo demás licitamos es la propuesta que le mandamos nosotros a la provincia y vuelve a decir nosotros no podemos hacer nada más que apoyar una postura y la empresa y la empresa La Verde ¿cómo funciona desde Venado Tuerto o por el corredor hacia Rosario? La empresa La Verde está funcionando como empresa que hacen algo de intermedia pero también trabajan bastante directo pero la gente no se queja con La Verde no por eso le pregunto para hacer una comparativa con el servicio de La Verde de Venado Tuerto y de la otra empresa que está tan cuestionada ¿no? Yo no soy un usuario de la empresa pero lo que uno trabaja en base a lo que la gente dice que son de la empresa que están llegando seguro que están cumpliendo los horarios que son coches bien manejados bien mantenidos y que tienen dos servicios en la ciudad de Venado Tuerto y que dos servicios que pueden dos salidas a Rosario a intermedia que ellos los van piloteando bastante bien o sea porque no tienen porque están adecuándose a su estructura a eso es lo que voy entonces o sea tienen dos servicios contra 14 que tendría en el caso de Arit y Mórtica para a Rosario yo mucho la problemática de ustedes como la cantidad de servicios que tienen no lo sé pero lo que creo que sí estamos todos en la misma en esto ¿te lo explico? Consejal le agradecemos su gentileza de habernos atendido y ojalá que se le pueda solucionar este problema ¿no? Bueno realmente así lo deseamos todos ojalá que podamos trabajar en forma más comor de todas las localidades que pase usted un buen día gracias igualmente para todos hasta luego hasta luego